¡Hola! ¡Ya estamos en el año 2000! ¡Una de nuestras labores más importantes! ¡Es cuidar el mundo! ¡Y lo haremos con tanto cariño! ¡Que no solo lo vamos a cuidar! ¡Lo vamos a gozar! ¡Podemos empezar tirando la basura en su lugar! ¡Mirando los árboles y animales para tener un mundo mejor! ¡Y ahorrando agua y luz de nuestras casas! ¡Para que nunca nos falte! ¡Vamos a tener un maravilloso! ¡Año 2000! ¡Empecemos a cuidar el mundo cada día! ¡Incrénate al equipo! ¡Oligamos bien!